Hola a todos, bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias en línea, esta vez con enfoque en ganado lechero. Agradecemos su asistencia y participación. Tendremos tres ponencias con un alto valor, esperamos que las disfruten. Les recordamos seguir de cerca la información por parte de autoridades oficiales, siguiendo la jornada nacional de sana distancia, aislamiento voluntario, para prevenir la propagación del COVID-19, así como lavado de manos constante y uso de cubrebocas. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Sin más preámbulos, iniciamos. Presento a nuestro primer ponente, él es el médico Paul Núñez. Les comentaré su semblanza académica y profesional. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara como médico veterinario o tecnista. Seguido, su experiencia laboral inició en el año 98 en Jalisco Desarrollo y Fomento hasta el 2000 como proyección y desarrollo de proyectos agropecuarios y agroindustriales. Seguido, en el año 2000 a 2005 estuvo como promotor de ventas en sistemas pecuarios. Después de 2005 a 2007, gerente de zona en línea de ganado lechero en los altos de Jalisco para Temusa Trout. Después, entró a International de 2007 a 2015 como gerente de producto de sustitutos de leche e iniciadores de becerras a nivel nacional. Seguido de 2015 al 2018 como Daily Business Manager a nivel nacional para Trout Nutrition International. y de 2018 a la fecha se desempeña como responsable de cuentas clave a nivel nacional en el área de Daily. Paul, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Daniel. Muchas gracias. Buenos días a todos y de antemano agradecerles la asistencia a este webinar y esperando que en estos 25 o 30 minutos compartan una información que espero les desea útil. Perfecto, Paul. Muchas gracias. Solamente comentarles. Tenemos un apartado de preguntas en el cual pueden escribirlas. Trataremos de tomarlas en orden cronológico, es decir, como vayan siendo escritas vamos a ir contestándolas. Después de la presentación tomaremos de 5 a 10 minutos, dependiendo de cómo vayamos de tiempo, para que el ponente pueda contestarlas. De igual manera, posterior le daremos seguimiento a que se puedan contestar vía correo si así se requiere. Entonces, ¿listo, Paul? Ok. Buenos días. Antes que todo agradecerles la asistencia. La intención en esta plática es básicamente dar algunos conceptos generales referente a lo que es la creencia de becerras en la etapa, sobre todo, de dieta líquida, ¿no? Entonces, como tema es decir, lo mejor de la leche entera combinado con lo mejor de un sustituto de leche, sin mencionar obviamente en que en todas las pláticas el calostro es el determinante y más importante. Sin embargo, hay autores, en este caso con Myles T, donde él dice que el impacto de la nutrición temprana es uno de los avances más significativos en la nutrición láctea de nuestro tiempo, con el potencial de revolucionar las estrategias hacia las crías de terneros. Es decir, cómo podemos innovar, cómo podemos llegar de alguna manera a mejores resultados en el manejo de las creencias en los tablos lecheros, ¿sí? Entonces, como les comentaba, no podemos dejar de mencionar las cuestiones del tema del calostro, aunque cuestiones más sobre la transferencia, mediciones y detalles referente al calostro será impartido en la tercera ponencia. Entonces, aquí básicamente es dar referencia de cómo el calostro se comporta a través de 1, 2, 3, 4 o 5, 6 ordeños hasta llegar prácticamente a la cuestión de leche entera, ¿no? Leche vaca. La materia seca por lugar es el doble, ¿sí? De lo que nos puede proporcionar una leche entera 24.5, el nivel de anticuerpos prácticamente el IGG es el 81, proteína 13.3, caseína, que es gran parte de la obviamente de la proteína, 4.8, grasa 6.4 y el nivel de la lactosa prácticamente viene siendo mínimo. Sin embargo, en cada uno de los elementos o nutrientes, unos van en forma descendente, en el caso, por ejemplo, de la proteína 13.3, baja 3.4, en el caso de la grasa 6.4, 3.3, pero no es así con la lactosa. La lactosa lleva a un nivel de 2.7 hasta 4.3. Y créanme lo que la naturaleza es sabia, ¿no? Sabe por qué estas transiciones o el hecho que eleve o baja algún nutriente por condiciones naturales es que prácticamente es un arte llevar a cabo en forma natural la cadencia de becerras. Pero también hay beneficios generales adicionales del calostro. Es decir, ok, ya llevé mi nivel de transferencia de inmunidad a una transferencia escritosa, ya llevé niveles de anticuerpos, ya me di mi calostro y todas esas cuestiones. No es más que decir que también aparte de eso hay factores de transferencia, ¿sí? Como los linfocitos T y B, células de defensa, macrófagos, neutrófilos y lactoferrina, ¿no? Factores de crecimiento, ¿sí? Que la liberación de insulina y cortisol, que este último ayuda a la maduración a nivel pulmonar. Y factores de crecimiento, hormonas que juegan un papel importante en la estimulación del desarrollo del tracto gastrointestinal y otros sistemas de la becerra recién nacida y prácticamente podemos decir que el hecho de otorgar más energía, activamos un metabolismo y tiene cantidad de sistemas. Entonces, como ya os comentaba, la madre naturaleza es sabia, ¿sí? Y en el programa de alimentación natural, comúnmente una becera puede llegar a tomar en diferentes tomas, podríamos decir, o diferentes accesos hacia la vaca, desde 10 hasta 15 litros al día. El consumo prácticamente, si lo podemos llevar a una reseña, decir, ¿qué porcentaje sobre el peso corporal pues llegan a consumir? Va del 20, 25 hasta el 30%. Entonces, la fórmula correcta, por naturaleza y siempre lo he dicho, cuando la gente pregunta, oye, ¿qué doy leches sustituido? Bueno, según tu necesidad, ¿sí? Pero para mí no hay como la leche, ¿sí? En términos de kilo por kilo y por nutrientes y por perfil y por lo que ustedes me digan. Entonces, yo hago aquí siempre referencia en algunas pláticas de cómo puede componerse un litro de leche en sus nutrientes, por ejemplo, proteína 3.2, 3.6 de grasas, 5 lactosa, .7 de cenizas, que no es más que la parte de minerales que trae la leche, calcio, magnesio y entre otros. Esto puede variar, ¿sí? El nivel de proteína, el nivel de grasa, dependiendo el estadio de producción en que se encuentre la vaca, la raza, la alimentación. Y sin embargo, si yo quiero la parte de la leche en forma líquida, llevarla a la parte en polvo o en base seca, los porcentajes obviamente nos cambian, ¿no? Llega la proteína a un 25.6, la grasa 28, la lactosa 40 y el nivel de cenizas 5.6. Si hacemos referencia que un sustituto de leche trae 20 proteínas y 20 de grasa, podemos que prácticamente la leche de vaca es muy, muy superior, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño resumen o un razonamiento, es que por cada litro de leche de vaca, usted obtiene 125 gramos de leche en polvo, ¿sí? Y mucho nos da referencia que cuando hay alguien que recomienda o anteriormente se manejaba mucho que si tú incluías un sustituto de leche, tenías que dar 125 gramos para reconstituir un litro de leche, ¿sí? Pero eso lo voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, con este nivel de 125 gramos o el 12.5 por ciento de sólidos, para hacer un kilo de leche yo necesito 8 litros, ¿sí? 8 litros para hacerme un kilo y el cual me va a aportar alrededor 5.58 de megacalorías por kilo en base seca. El nivel de regía también puede cambiar si los niveles de grasa y proteína se modifican dentro de este, un litro de leche producido a nivel de estable. Como objetivos generales aceptados en la crianza, o sea, comúnmente, digo, y me refiero a que son generales porque cada explotación en específico tendrá sus objetivos, ¿no? Pero uno que es muy común que se dice que hay que doblar el peso del nacimiento a dos meses o al periodo que tú consideres razonable realizar tu destete, que es el 100%. Es decir, si yo tengo una becerra que nace de 40, yo voy a lograr 40 kilos más, que es el 100, para que se destete alrededor sobre los 80 kilos. Pero hay que recalcar que últimamente esto ha sido el mínimo de la meta que debemos lograr, no el 100%. Ya hay explotaciones, ya hay programas que nos... y he visto manejos que han dado la facilidad de llegar del 140 al 160%, ¿sí? Es decir, si yo tengo una becerra de 40 kilos y yo quiero lograr un 140% más, debo ganar 56 kilos y destetarla 96. Que esa ganancia de era de peso más o menos, me dé sobre los 850 gramos. Si soy más agresivo y decir, ok, yo me voy más sobre los 160% del peso del nacimiento, pues tengo que lograr 64 kilos. Y que empezar a destetarla sobre los 104 pensando en ganar 980 gramos a un kilo de ganancia de área de peso sobre 60, 65, 70, el periodo de destete que tú consideres que sea óptimo, ¿no? Y se mirará el 55% del peso adulto, es decir, 380 kilos y que el primer... y la vaquilla llega a primer parto al 85% del mismo peso adulto, haciendo referencia que se logra un peso adulto dependiendo la talla, o sea, dentro de la misma raza Holstein hay diferentes tallas y diferentes pesos maduros que pueden llegar, en este caso, sobre los 700 kilos. Ahora, ¿qué es lo tradicional respecto a los consumos de sustituto de leche? La dieta líquida es que otorgues el 10% del peso vivo de la becerra, ¿sí? Nace de 40, ok, tengo que dar 4 litros. La cuestión es que, como que hubo una especie de recomendaciones, no sé, al nivel de campo donde nos quedamos con los 4 litros, es decir, no modificamos que sobre el 10% de lo que pesa la becerra, si ganaba 500 gramos en un periodo de 30 días, esos 15 kilos, sumarlo a los 40 de peso al nacimiento, tenía que modificarse, ¿sí? La cantidad de leche que fuéramos a otorgar. Entonces, aún se han visto explotaciones que se mantienen sobre 4 o 5 litros de leche por X cuestiones, ¿no? Entonces, ya se ve más en los ranchos que la ingesta se ha incrementado, la cantidad de leche que se ha proporcionado ha llegado hasta un 20% del peso vivo, es decir, becerras de 40 kilos, ¿puedo iniciarlas quizás en la primera semana de 8 litros? Posiblemente sí, posiblemente no, dependiendo del manejo, pero eso lo puedo mencionar un poquito más adelante, cómo realmente podemos llegar a altos volúmenes en etapas muy tempranas. Entonces, sobre este 20%, pues esperemos llegar a 800, 900 gramos, pero inclusive, dependiendo del plan de alimentación que tengas, puedes llegar a un kilo. Ahora, deberíamos simplemente por el doble de las leches, algo que nos debemos de cuestionar, dependiendo de nuestro manejo, dependiendo de los objetivos, el costo. Bueno, pues hay diferentes niveles de nutrición, ¿sí? Entonces, ya de aquí yo hago referencia básicamente sobre un bajo nivel de nutrición, que me refiero a otorgar en toda la etapa de lactancia, desde que nace el estete, 260 litros. Que si yo estos 260 litros lo mando a base seca, que no es más que ser una pequeña operación aquí, de multiplicarlo y me da 32.6 kilos de leche de vaca en polvo. Sí, ya no estoy hablando ni en porcentajes ni de litros. Si me refiero a un plan de alimentación alto, pues ya estoy hablando de 556 litros a un consumo de materia seca acumulado de casi 70 kilos, ¿sí? Hay estos flotaciones que se sobrepasan los 600, 700 litros acumulados y que llegan a promediar entre 10 y 12 litros de leche por reserva por día. Entonces, si yo hago referencia, es decir, el precio por litro me sale a 6.20, ¿cómo puedo calcularlo también de tal manera que lo mande a base seca? Es más que el precio por litro dividido entre los sólidos y me da el precio por kilo de leche de vaca entera, ¿sí? Entonces, mi costo puede llegar a ser a 1.611 pesos o a 3.446. ¿Qué es más barato? ¿Qué es más caro? Fíjole, es muy relativo, pero lo que sí les puedo decir que cuando invierte más en la cuestión de nutrición, si hubiera una becerra, hay mejores resultados en todos los sentidos, ¿sí? Entonces, hay, si es obviamente sin considerar la parte del inicial. Entonces, ¿qué hay entre los resultados de un plan de nivel bajo de sustituto de leche versus uno con mayor cantidad, 50 kilos de sustituto de leche? Es un, unos resultados, unos sencillos que hizo Soberoni y el doctor Mike Van Amburg, donde ponen referencia al peso al hacer el control 39.2 y 39.7 sobre el que se lleva a cabo el plan de alimentación alto. La ingesta diaria del sustituto de leche, ojo, o sea, esto es en gramos, no es en litros, son 600 gramos versus 1.300. El peso corporal a los 54 días es 61 y 83. Y la ganancia diaria de peso sobre 3.90 y 890, 820 kilos, perdón. Bien. Bien. ¿Qué me implica el hecho de yo llevar un plan de alimentación a un nivel alto? Que en campo, decir, ok, estoy consciente de esto, de que puedo, se puede reducir el consumo de alimentos secos, de liciador durante el periodo de leche cuando elevo los planes de alimentación. ¿Por qué? Porque simplemente la becerra no tiene hambre, está saciada, entonces prácticamente el consumo se ve limitado. Y hay gente que dice, no, sé que me está comiendo menos concentrado, entonces regreso a un poquito a volúmenes más bajos para estimular el consumo de iniciador. Puede ser una estrategia, ¿sí? Pero eso a nosotros no nos preocuparía tanto porque a final de cuentas, cuando tú logras en una becerra un buen peso, que va directamente muy relacionado que sobre el 3.5% del consumo que vas a tener, ese consumo lo puedes recuperar en la etapa de transición sobre dos a tres semanas antes del periodo de leche con un buen manejo. Y obviamente, si no hay consumo de alimento, reduce el desarrollo de las papilas ruminales. Al no haber fermentación, digo, al no haber consumo de alimento, no hay fermentación y prácticamente la producción de ácidos grasos volátiles, pues se ve un poquito limitada. Ahora, esa es una gráfica, por ahí me encontré en internet, algo interesante donde hace mención en ciertos establos o granjas, qué porcentaje de litros se están otorgando, ¿sí? En los establos. Por ejemplo, el mínimo de 4 litros, hay un 3.1% de los establos que da esta cantidad, de 4 a 5 litros, el 53%, de 6 a 7 litros el 21, de 8 a 9 litros el 16.2% y 10 litros o más el 6%. Esto fue en el 2016. Quizás hayan cambiado ya esta proporción referente a cuánta cantidad de leche están dando las operaciones, pero qué va a depender, el hecho de que des un poquito más de leche o menos, pues invariablemente tomas el tema del costo. Al temor a problemas digestivos, si aumento más leche, timpanismos, que exceda la capacidad de volumen, sobre todo a nivel de abomazo, que es donde se digiere la leche y que realmente tengas un buen control de higiene, ¿sí? Entonces, ¿por qué? El hecho de haber más nutrientes, pues no deja de haber la oportunidad para ciertos microorganismos de que tengan un nivel de multiplicación mucho mayor y obviamente daño en un abecer, que principalmente puede ser causa de diarrea, en una mala higiene. Ahora, el cuarto estómago, refiriéndome a la abomazo, es muy elástico, ¿sí? Y como veías en la gráfica anterior, pues el método de alimentación, que es el 2 más 2 o 4 litros por día, pues lleva muchos años, ¿no? Sin embargo, hay un estudio reciente que se ha demostrado que el estómago es muy elástico, ¿sí? El cuarto estómago se estira y la digestión se realiza sin problemas. Es decir, en consecuencia, el becerro puede ingerir más tomas en etapas posteriores. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto volumen pueden beber las becerras antes de exceder la capacidad bombasal? Se hizo un estudio en 6 becerras con 21 días de edad y donde el consumo de alimento fue en alguno, en alguno de los ensayos a 6.8 litros más en una sola toma y vieron que el abomazo tiene una gran capacidad de extensión y que realmente no hay fuga al rumen. Digo, en su totalidad podríamos decir que hay una parte que sí empieza a fugar, quizás de abomazo a rumen, pero realmente no es mucho mayor. Aquí tengo unas, no sé si está apareciendo unas fotografías de un ultrasonido, donde está prácticamente el abomazo vacío. Aquí es donde se agregan 2 litros de leche en una sola toma y ven que todavía hay capacidad, que no excede realmente el volumen de abomazo y hay fuga al rumen. Con 4 litros y con 6 litros, ¿sí? Entonces, prácticamente podemos concluir que ciertamente el abomazo se puede acondicionar a altos volúmenes de consumo de leche. Ahora, si hablamos cuando decimos, bueno, quiero hacer una transición en un estado lechero, lo que comúnmente se nos viene, pues es obviamente que, y por tiempo y manejo, que las transiciones más especializadas y que se llevan más sobre el manejo es en las vacas productoras, ¿no? De transición de vaca seca a cómo poderla llevar ya a una vaca a producción. Sin embargo, en la primera etapa que es el calostro, obviamente que el intestino es uno de los principales para la absorción de inmunoglobulinas, ¿sí? Para cuestiones de factores de transferencia y el nivel de energía que se absorbe es muy alto por el contenido de grasa que trae el calostro, ¿sí? En esta parte brincamos a la otra etapa que viene siendo de cómo puedo llevar de la etapa del calostreo a leche, ¿sí? ¿Cómo puedo llevar a cabo esa transición? Si es sustituto de leche, si es leche entera de vaca, si es leche entera de vaca pasteurizada combinada con sustituto de leche, pues el hecho de que el abomazo es el principal órgano que empieza a digerir los nutrientes, pues simplemente la alimentación es 100% de etaria, es de ahí, es decir, la proteína y la grasa solamente provienen básicamente de ahí. En esta etapa se busca un incremento de ligesta, ya sea en volumen, con cierto nivel de sólidos, aumentando los sólidos y el volumen o igual la frecuencia, es decir, yo doy estomas, puedo dar tres, entonces es un tiempo, una etapa de transición donde realmente también empiezas con la becerra a empezar a que se alimente ya sea con vía una cubeta o tetera, ¿no? Lo más común a veces son las cubetas, ¿no? Entonces en esta etapa prácticamente se da digestión por métodos, por métodos enzimáticos, ¿sí? Donde prácticamente entran enzimas como la renina, este, la lactosa intestinal y muchas otras, otra cascada de enzimas misma, la secreción milar, que no es más que producir alguna de las enzimas como la lipasa, ¿no? Este, y la secreción pancrática obviamente trae otro ende de enzimas. La alimentación de líquida sólida, ya entra obviamente parte de abomaso, pero el rumen empieza a hacer su participación, hay cambios en las fuentes de energía y proteína, se busca exequiblemente el consumo iniciador o hay un consumo relativo de iniciador, nutrientes por fermentación ya empieza a llevarse a cabo como son los ácidos grasos volátiles y se busca el crecimiento papilar o minal. Para el predestete, es decir, ya el abomaso, este, en ya prácticamente no es tanta su participación, sino que le damos un poquito más a que se, aparte que desarrolle el rumen, pues el retículo y abomaso entran en acción y no más que en dietas con concentrado lleno que empiezan a ser nutrientes de fermentación de los diferentes ácidos grasos volátiles y ya tenemos fuentes, ¿no? Fuentes de proteína, bacterias protozoarios, esto obviamente en las proporciones que se dé de concentrado de forraje, la producción de ácidos grasos volátiles puede inclinarse más hacia cuestiones de propiónico, acético o butírico. Ahora, si en la lámina anterior, como yo les expliqué, que hay todas esas etapas donde la becerra realmente se tiene que adoptar al manejo de cada establo y si todas reciben 8 litros, o sea, en teoría, pues deben de tener una ganancia muy similar, que no haya picos muy altos, quizás, que es lo que buscaríamos de ganancias de peso, pero que no hubiese ganancias de peso muy abajo. Ese es un pesaje que hicimos en un establo que las becerras pesaban 40 kilos, tratamos de seccionarlo casi por mes, pero realmente había becerras que no se nos daban por la edad, pero a 29, 62 días, 85 y 7 días, esta fue la ganancia diaria de peso, el peso ganado, el peso final, y si hablamos que este fue el periodo del destete, realmente se llegó a un 82% de eficiencia respecto al peso ganado con el peso en nacimiento. Si yo pongo la gráfica de esos pesajes, ¿sí? Esa es una gráfica de distribución donde aquí están los gramos y los días. Entonces, vemos que los grupos, pues, simple y sencillamente se encuentran un poquito dispersos. Si trazamos una línea, pues hay básicamente becerras que quedan muy por debajo de las ganancias diarias de peso a su etapa, ¿sí? Y me voy a concentrar un poquito en este grupo de becerras. Encontramos becerras de 450 gramos, 556 gramos de ganancia de área de peso, 741 y 801. Quizás al momento que promediemos, ¿sí? Pues obviamente, entre más becerras tenga yo hacia arriba, pues el éxito de llevar a cabo esas becerras a un mejor peso, definitivamente va a ser mucho más eficiente. Pero de este grupo lo que hicimos también es que 13 becerras se mantuvieron sobre los 433 a los 563 gramos, es decir, el 62% del grupo. 6 becerras mantuvieron la ganancia de peso de 563 a 693, es decir, el 28% del grupo, y solamente dos becerras que correspondían al 10% sobre 693 y 823. Entonces, aquí vale la pena decir, bueno, ¿cuánto es el crecimiento realmente que en este grupo se logró? ¿Y cómo puedo yo medirlo con diferentes parámetros, podríamos decir? Entonces, uno puede ser definitivamente la eficiencia, como ya les he comentado, de ver qué tan eficiente es la becerra respecto al peso al nacimiento. Pero la otra es la conversión alimenticia, que la definimos en cuanto a cantidad de alimento que se necesita para hacer una unidad de ganancia de peso. Es decir, por ejemplo, si hablamos de una eficiencia de conversión de 3 a 1, indica que requerimos 3 kilos de alimento en base seca para alocar un kilo de ganancia de peso. Entonces, lo que hicimos en este grupo de becerras, es decir, si yo tengo esa de 450, pues el peso, calculo sobre la ganancia, el peso ganado salió sobre casi 28 kilos, una eficiencia del 69, o sea, yo buscaré el 100, ni siquiera el 100 llegó, y una conversión de 3.15. Para hacer un kilo, es la cantidad de alimento que realmente necesitó esta becerra. Podemos decir que no es tan eficiente y su conversión realmente no es tan buena. El peso ganado para la becerra de 566 gramos, 34 kilos, una eficiencia del 86 y una conversión de 2.55. Para la becerra de 741 gramos, mejora, 46 kilos, la eficiencia 1.15 y su conversión 1.92. Y la última, que viene siendo la puntera, hacia arriba, 800 gramos, pues 49.6 kilos, casi 50, una eficiencia del 1.24, o el 124% respecto al peso en encimiento sobre los 40 kilos, y una comisión de 1.77. Ahora, todas estas becerras, en teoría, en la etapa de lactancia, desde que nacen al destete, recibieron en promedio 8 litros de leche. ¿Cuál becerra realmente, si yo determino el costo es más caro y cuál es más barata? Entonces, la primera, el costo por kilo producido por concepto de alimentación, que sabemos que prácticamente sobre el costo de la becerra, el 60% es prácticamente lo que implica en inversión de alimento. 72 pesos para la becerra que logró 556 gramos, 54 pesos y 50 kilos sucesivamente. En conclusión, ¿qué podemos decir? Apostarle más a una becerra, el hecho que leves el plan de alimentación, cumpla los requerimientos, y tengas un plan de alimentación que logre que esa becerra despegue mucho más rápido, pues vas a tener definitivamente becerras más eficientes, con un costo por kilo producido muy competitivo. Esa es otra gráfica de una curva de crecimiento a 360 días, de 10 meses, de raza Holstein. Este pesaje lo hicimos en dos días por la cantidad de animales que se pesaron, que prácticamente fueron 520 becerras. Hago referencia yo a dos curvas de crecimiento, la verde, para vacas maduras a tercera lactancia de la raza Holstein, 800 kilos, y la de color rosa sobre vacas Holstein de tamaño pequeño, mediano, o quizás el por medio para algunas zonas. Y la parte azul es lo que obtuvimos de resultados sobre el pesaje de las becerras. Vemos que, por ejemplo, a los 30 días, el peso vivo, el peso en el asiento fue de 35, se ganó 53 kilos con una ganancia de 554. En los 60 o segundo, en el segundo mes, la becerra pesó 77 kilos y una ganancia de 677. Pero, ven que prácticamente esas becerras después del estete bajaron su peso. Y aquí lo vemos en la gráfica, que empiezan, empiezan, y de alguna manera pierden, ¿sí? Casi un mes o poquito más, dependiendo, perdieron peso. Entonces, decir, ok, no hay problema, esas becerras después se recuperan, y sí recuperan el peso, pero realmente no recuperan gran parte de esa genética que despertamos mucho en las becerras cuando llevamos planes de alimentación altos y eficientes. Entonces, realmente, decir, obtengo 500 gramos de ganancia, obtengo 800, puede llegar a un peso de inseminación adecuado, sí, pero esto va a implicar llevar a cabo dietas mucho más caras, mucho menos eficientes y un costo por kilo producido mucho más alto. ¿Qué buscamos como objetivo si yo deseo que una vaquilla llegue a 22 meses a primer parto? Es una gráfica, la ganancia diaria de peso, gramos por día, los meses, sí, el peso maduro, sí, 800, 700, 600, una curva de crecimiento, pero también es bueno saber realmente cómo yo esperaría o los objetivos que tendría que lograr para llegar que los primeros dos meses me logren 850, 900, hasta un kilo. Después del destete, que la becera puede llegar a un kilo, un kilo, cientos, hasta dos kilos, y en esta parte la becera es mucho más eficiente. Si en la parte de lactancia, a mí el costo por kilo producido, muy competitivo, me puede costar 50 pesos, créanme lo que en esta etapa, si sacamos la ganancia y la conversión, se nos puede ir a un 50% abajo el costo, es decir, que me puede llegar sobre 18 a 22 kilos, costo por kilo producido, con un buen manejo post-destete. Entonces, el hecho que la becera pierda condición corporal en las primeras tres semanas no es normal. Si la becera está estable en condiciones fisiológicas, o que no haya un signo clínico, alguna fiebre, cuestiones de neumonía, o sea, algo más que esté afectando a la becera, y dices, bueno, la veo y al rato se recupera, pierde peso, no es normal en las primeras tres semanas. Entonces, hablando de condiciones normales, esto es una fotografía de las billetes intestinales, pues es quizás el largo que esperaríamos en una becerra sana, donde se tenga una mayor absorción de nutrientes y todas las condiciones en el hecho de tener un intestino sano. Y cuando hay diarrea, simple y sencillamente estos se ven un poquito afectados respecto al crecimiento, o sea, la absorción de las papilas ya prácticamente no es igual. En la cuestión normal, vemos que la secreción de fluidos en la primera parte del tracto gastrointestinal, pues fluye normal, ¿sí? Hay reabsorción de fluido más allá del tracto intestino bajo, hay un movimiento del contenido del intestino en una velocidad determinada, es decir, llega el bolo alimenticio, lleva a su paso, lleva a su proceso de digestión sin problemas. La cuestión es que cuando la diarrea nos aparece por diferentes factores, hay una hipersecreción, es decir, agua, nutrientes, todo se evacúa en su mayor parte por efecto de bacterias y toxinas. Las vellosidades se ven atrofiadas por la combinación igual de efectos de bacterias, virus, criptosporidium. Hay un incremento de permeabilidad del intestino, una mala porción, una hipermodulidad, es decir, el pericialismo empieza a incrementarse tan rápido y tan alto que lo que quiere es eliminar las cuestiones realmente que están afectando a la becerra por la cuestión de la dearrea y hay una fermentación excesiva. Entonces, la presión de la dearrea es la manera más eficiente, definitivamente lograr buenos resultados y la más rentable. ¿Sí? Hay cuestiones de dearrea infecciosas, los agentes que ya mencioné hace rato, que puede ser cada uno de ellos o puede ser algunas veces multifactorial. El hecho de tener buen higiene, buen calostreo, buen manejo de vacunas, pues las cuestiones de protección nos pueden ayudar que realmente la infección se reduzca en las cuestiones de diarrea. Pero hay otra parte que quisiera dar un poquito más también de enfoque, la parte nutricional. Sobre el balance de electroditos, sobre proteínas vegetales, cuando usas un sustituto de leche, obviamente eso no pasa con la leche entera de vaca, pero sí cuando empiezas a agregar proteínas vegetales para mantener o elevar la cantidad de proteína que hay en un sustituto de leche, definitivamente va a provocar cuestiones, sobre todo en las primeras tres semanas de diarrea. Azúcares y otra cuestión es la presión osmótica. ¿Sí? Leche o sustitutos de leche de alta calidad, pues es la manera más eficiente en que podemos evitar prácticamente cuadros de diarrea. Y estos cuadros de diarrea son los que comúnmente les llaman a nivel de establo, o les llamamos nosotros, que son diarreas mecánicas no infecciosas. Pero a veces llegar a determinar la causa se nos complica un poquito a veces, sobre todo en la etapa de las dos primeras semanas, y esto veo que en algunos establos se da más entre los ocho y los doce días después de nacido. Entonces, ¿qué es la presión osmótica? Y es una manera, en términos de osmolaridad, nosotros si pudiéramos darle una solución, diríamos que es más que la concentración de las partículas sólidas en una solución, y es calculada agregando concentraciones de azúcares y minerales en micrófono por kilo de solvente. Es decir, si yo tengo un agua, agrego azúcar o agrego sal, el nivel de osmolaridad me aumenta, y obviamente la presión osmótica. Entonces, ¿qué pasa cuando un sustituto de leche contiene niveles elevados de osmolaridad? Puede dañar la integridad del estómago, puede incrementar el riesgo de inflamación abomasal, puede exacerbar la severidad de las diarreas en becerras sanas y o enfermas. Es decir, becerra que tengo en condiciones saludables y realmente tengo un nivel de presión osmótica, me puede hacer a que éste tenga un riesgo de que se vaya a un proceso infeccioso. Obviamente dependiendo del manejo, dependiendo del establo y en otras condiciones generales. Entonces, aquí a manera comparativa, si yo pongo la leche entera, en condiciones de desmolaridad queda sobre 300 a 330, algún sustituto de leche, por lo regular que se encuentra el mercado, sobre los 400 a 600, y ahí en los extremos sobre el agua de mar, pues prácticamente se queda sobre 1000 microns por kilogramos. Entonces, en esta parte de la cuestión de la leche entera y un sustituto de leche, llegar a 350 es mejor que un sustituto de leche que no se eleve muy alto el nivel de desmolaridad, a una leche entera que también puede cambiar. ¿Sí? ¿Y dónde vemos que cambian esos niveles de desmolaridad? Cuando hay leches antibióticas o leches de descarte que vienen de padecimientos de mastitis clínica o subclínica. Es decir, ya los nutrientes y los componentes cambian y el nivel de lactosa se eleva. Bien, ahora, hablando un poquito de energía, no voy a entretener mucho en esta diapositiva, pero sabemos que hay condiciones de energía metabolizable para mantenimiento y que tiene sus prioridades el hecho de que la becerra debe mantenerse para caminar, o sea, la parte de locomoción, la parte de cuestiones de digestión y la parte de producción de calor cuando hay frío, pero también la parte de disipar el calor cuando las temperaturas son muy altas, hay un gasto de energía. Si esto se cubre, pues la prioridad, pasamos a la prioridad y hay una respuesta inmune adecuada en cualquiera de las etapas cuando tengas cubierta a esa becerra con la cantidad de energía necesaria. Y el segundo es la energía metabolizable para el crecimiento. Si cumplo con la primera y la segunda y la tercera, pues puedo empezar a tener un desarrollo sobre esa becerra y que realmente exprese el potencial genético. Para eso, ¿cómo lo logramos? No es más que cubriendo los requerimientos en base a materia seca, proteína y grasa, básicamente. Entonces, en términos de energía hay diferentes fuentes de energía, como hay diferentes fuentes de grasa. Está la grasa láctea, aceite de coco, aceite de palma, sebo de res y sebo de cerdo. Los que comúnmente se usan en el caso de sustitutos de leche son los primeros tres y el cuarto. Pero también hay un nivel de digestibilidad. Siendo los primeros tres, hay un alto nivel de digestibilidad. Es un poquito inferior en el caso del sebo de cerdo, del 88 al 96, respecto a los que tienen 95 o 97. Ahora, dentro de estas mismas fuentes de grasa, es importante saber el perfil de ácidos grasos. Básicamente, los perfiles de ácidos grasos en los primeros 30 días en la becerra son mucho más importantes los de cadena corta y cadena media. La leche de vaca trae un porcentaje de perfiles de ácidos grasos del 27, del 38 y del 26. Y en el caso de TRAO, nosotros hemos logrado productos que básicamente son muy similares al nivel de ácidos grasos de leche de vaca y por lo tanto es una digestibilidad mucho más alta que cualquier otro sustituto de leche. Entonces, prácticamente tres componentes en resumen que para nosotros es importante es la domolaridad. En nuestro producto, en el caso del Spray for Delta, viene 20% menos que cualquier sustituto de leche, 10% más de energía y un buen balance respecto al nivel de minerales. En el caso de la leche de vaca, está sobre los 330, el Spray for Delta se maneja sobre los 350. El nivel de energía de 5.12 megacalorías de energía metabolizable por kilo, comúnmente a cualquier otro sustituto de leche, está alrededor de los 3.8 a los 4.8 megacalorías de energía metabolizable por kilo. Bien, ahora, consideraciones para desarrollar un programa de alimentación, pues prácticamente saber los requerimientos de las beceras que están cambiando. Busco más ganancia, mejor peso al destete, mis requerimientos los debo de cambiar, los debo manejar a nivel de establo, de cuánto leche y cuánto es la materia seca que debo yo cumplir por cada litro de leche respecto al nivel de sólidos. El clima ha modificado, o sea, extremos, bastante calor, bastante frío, entonces debemos de considerar el requerimiento extra sobre efectos de temperatura. Lo que estoy observando de alimentación líquida o sustituto de leche debe ser constante en todos los sentidos, volumen, sólidos, calidad, y buscaría ser más eficiente en mi manejo sin procesos. La cuestión es decir, ok, yo me decido por llevar un plan de alimentación de 4, 6, 8 y me establezco en 8, o de 4, 6 y 8 y me establezco en 10. Aquí el área de oportunidad está prácticamente sobre las primeras tres semanas. O sea, ¿cómo puedo yo elevar la cantidad de litros? O hacer un plan de alimentación mucho más alto sin tantos problemas, básicamente por diarreas, que es lo que yo veo más comúnmente, que tratan de elevar los niveles de sólidos o el volumen, hay diarreas y retroceden a manejar menores volúmenes. Es un plan de alimentación que nosotros manejamos, que básicamente es manejar una concentración de 135 gramos por litro, o para fines prácticos, y dependiendo en otros sustitutos de leche, también se puede hacer que metas un kilo por 7 litros de agua, pero eso también obviamente va a depender mucho de la solubilidad del producto. Entonces, si se fijan, en el día, obviamente después del periodo calostral, del día 4 al 7, yo estoy hablando de otorgar 12 hervidas al día con 3 litros de leche, es decir, 6. Con el 13.5% sólido, o 135 gramos por litro, yo estaré hablando sobre un consumo en gramos de producto de 810. En la semana 2, ya prácticamente estoy hablando de 7 litros, y llegar a un consumo de 945, y de la semana 3 a la semana 6, pues prácticamente yo le estoy apostando sobre ese periodo que tenga el mayor consumo la becerra, para cumplir con los requerimientos de energía proteína. Es el nivel de energía, que se estaría otorgando a la becerra por día, ya garantizando los consumos. Y los consumos semanales, obviamente por cada periodo, que básicamente es, llegaríamos a un consumo total de 53.3 kilos. A la semana 2, obviamente, sin que le falte el agua, podemos empezar el alimento iniciador. A la semana 3, podemos iludir paja de avena, o algún heno de que tenga realmente una fibra efectiva. Para nosotros, o para algunos, tomamos la decisión de incluir alfalfa, otros de incluir avena, avena con grano, te puede dar un buen resultado. Y la proporción en que se puede incluir es sobre el 10%, sobre el concentrado iniciador, sin problemas. Ahora, en perspectiva en general, de este programa de alimentación, se hizo una evaluación en tres países, que se conformaban de 15 establos, 11 grupos de beceras, y en total 200 beceras desestadas. Lo que observamos es que es, hubo una mortalidad muy baja, se duplicó el peso al nacer, a las 8 semanas en promedio, con buenos resultados en general. Esta gráfica, aquí tenemos, por ejemplo, la semana, de la semana 0, o sea, el nacimiento de la semana 1 a la semana 10, el peso en que se inició, en promedio, fue de 39.4, 43.7 fue ya el peso que obtuvo esa becerra, la semana número 1 a la 2, y a la 3 sucesivamente, hasta llegar a un peso al estete de 96.3 kilos. Pero vean la ganancia diaria de peso, 607, 620, 715. Hay ciertos planes de alimentación, que los 500 gramos los llegas a lograr, sobre la semana 4 y la semana 5, cuando te tienes, te mantienes en programas de alimentación bajo. Entonces, se iniciaron con 213 becerras, salieron 216, es decir, si descontamos la mortalidad, ¿no? Entonces, cumplimos aquí, básicamente, de llevar al doble peso del nacimiento, un peso de 39.4, y logrando 96.3. ¿Se puede llevar a un nivel más alto, para llevar mejores ganancias? Sí. Nosotros manejamos aquí, 135 gramos por litro, y 8 litros fue el máximo consumo, que se tuvo por becerra por día. Entonces, inicialmente como título, ¿qué es el ECM? Pues es una leche energizada, para becerras, con la marca Spirifo Delta, con un nivel de proteína de 22.5, y de grasa del 25%. Es decir, nos vamos acostumbrados, a que el nivel de proteína, siempre es más alto, y posteriormente, el nivel de grasa es más bajo. Por ejemplo, en un 24.18, en un 22.20, pero aquí prácticamente, apostamos mucho, a la cuestión de la grasa, porque la parte, que limitamos mucho, las grasas en espacio, pues también a veces, sentimos que hay, en ciertos momentos, según el plan de alimentación, una limitación, respecto a la energía. Proteína, también importante, para la cuestión, de crecimiento de masa muscular. Entonces, ¿qué buscamos, en el Spirifo Delta? Es un producto, que sabemos, que básicamente, se ha diseñado, para altos planes, de alimentación, ¿sí? Buscando el desarrollo, óptimo de órganos, especialmente, el tejido de parenca, de glándula mamaria, buscando una menor osmolaridad, y una composición equilibrada, para satisfacer, las necesidades del ternero, una mayor energía, metabolizable, para un alto rendimiento, en el periodo preestete, y mayor vigor. ¿Qué metas, o qué hemos logrado? De alguna manera, es, que se ha obtenido, un óptimo desarrollo, en vaquillas, ¿sí? Que son animales, que después, del periodo de lactancia, y las mandas al destete, no tienes esa caída, tan drástica, de post destete, como si la tuvieras, con un plan de alimentación bajo. Otro punto bueno, y a favor, la resiliencia a enfermedades, es decir, que son becerras, tan bien nutridas, que, que padecen de algún, de alguna cuestión clínica, de alguna enfermedad, sobresalen mucho más rápida, que las que realmente, tienen un nivel de alimentación, mucho más bajo, y lo que buscamos, obviamente, en las vacas, pues es, que se tenga una mayor longevidad. Entonces, en resumen, alimentar más sólidos, con leche, sustituto leche, su combinación, cuesta más, pues, efectivamente, podemos decir, que, que los sodio y los lactos, sí son más caros, que un alimento, concentrado iniciador, por lo que, no es descauchado, suponer, que alimentar con leche, costará más, que reducir la leche, y buscar incrementar más, el consumo iniciador, lo más pronto posible, es decir, sí puede ser más barata, que la ganancia de peso, la tenga a través del alimento, si yo reduzco, la cantidad de leche, pero eso quizás, pudiera tener un enfoque, para ganado, de engorda, ganado, este, en las primeras, dos meses, pero, sin embargo, aquí hablamos de un potencial genético lechero, que son cosas, totalmente diferentes, donde realmente, debemos apostar más, hasta la cantidad de sodio y los lácteos, ¿por qué? Porque la eficiencia, de la conversión, es mucho más alta, durante las primeras semanas de vida, que en cualquier otro punto, del ciclo de crecimiento, hay diferentes tasas de crecimiento, en las diferentes etapas, de ganado lechero, ¿sí? Y también, de nivel de eficiencia, así como su costo, el costo por kilogramos, de la ganancia, se puede disminuir, a medida, que aumentemos la cantidad, y la cantidad de leche, sustituto leche, o leche de vaca, por decir, de lo que se les guste, por lo que cada kilo, que alimente, en los primeros dos meses de vida, le costará, mucho menos, hacer lo que más adelante, en cualquier etapa, de la vida de la vaca, es por eso, que es beneficioso, establecer objetivos, de alto crecimiento, en las primeras ocho semanas de vida, con planes de alimentación alto, habrá viabilidad, variabilidad genética, en la ganancia de área de peso, es decir, no todas las becerras, van a lograr el 100%, de lo que nosotros quisiéramos, respecto a la ganancia de área de peso, ¿sí? Pero, también es, una parte, donde podemos seleccionar, a las becerras, con baja ganancia de peso, decir, qué es lo que vamos a hacer, continuamos con ellas, las desechamos, entonces, prácticamente, el hecho de evaluar, o medir, constantemente, nuestros animales, nos va a dar, una mejor toma de decisiones, e ir monitoreando realmente, qué tan eficiente, nuestro plan de alimentación, buscando buenas ganancias, diarias de peso, ¿sí? Entonces, una alta calidad, de los alimentos, de los sistemas, de crianza, pueden cambiar, la rentabilidad, o es sustentabilidad, de un establo. De mi parte, eso es todo, espero, es muy poco el tiempo, entonces, si en algún, tema, o podrán hacer llegar, ya correo a Daniel, que podremos desarrollar, mucho más, alguna plática, ahondar, este, con gusto. Sin más, le agradezco, y paso el micrófono, a Daniel Fonseca. Paúl, muchas gracias, por tu presentación, muy interesante, tenemos, bastantes preguntas, en el tintero, pero por cuestiones de tiempo, pasaremos, a la siguiente presentación, que corre, por parte, del ingeniero Viedo, el cual, en este momento, le paso los controles, y por, voy a hacer su presentación, el ingeniero Viedo, se graduó, como ingeniero de bionegocios, por el Instituto Tecnológico, y de Estudios Superiores, de Monterrey, Campus Laguna, después, realizó una maestría, en nutrición animal, por the University of Nottingham, en Reino Unido, su experiencia laboral, inició en el área de agricultura, y posteriormente, en ganado lechero, en 2015, trabajó en Madero, David Systems, en la parte de investigación, en ganado lechero, inició como asistente técnico, en Granja Madero, y por último, desde 2017, ingresó a Trout Nutrition México, donde labora actualmente, en el departamento de Feed Additives, como gerente de producto, de los minerales Intelibond, buenos días ingeniero, bienvenido, y adelante con su ponencia. Buenos días a todos, les agradezco mucho su asistencia, y espero poder compartir información, que va a ser de su interés, bueno repito, mi nombre es Ernesto Viedo, estoy en la parte del departamento de Additives, en Trout Nutrition, y bueno, la intención de esta plática, es hablar sobre la estabilidad, de las fuentes minerales, y su impacto en el desempeño, de la vaca lechera. Ahora les voy a hablar un poco, sobre la historia de los minerales, en la alimentación, y antes no había mucho problema, si nosotros buscábamos suplementar minerales, ya que los animales, bueno pues los teníamos domesticados, los teníamos en la granja, y pues ellos obtenían, los nutrientes y los minerales, a través de las plantas, si estos venían, de forma orgánica, pero conforme fue pasando el tiempo, y los niveles de producción, fueron aumentando, y los animales fueron demandando, una mejor nutrición, pues tuvimos que buscar, otras alternativas, para nosotros poder suplementar, esa cantidad de minerales, que ellos iban a necesitar, al principio, utilizábamos fuentes, fuentes inorgánicas, normalmente por ejemplo, los sulfatos, o los óxidos, se añadían, por ejemplo, bultos, en forma de sal, y pues esto les ayudaba, a los animales, a tener ese extra, de minerales, y poder desempeñar, de manera correcta, pero también, conforme fue pasando el tiempo, los animales, iban demandando cada vez más, entonces, esto nos hizo, tener que buscar, otras alternativas, para, pues para mejorar, esos niveles de producción, lo que nosotros hicimos, fue crear, minerales, orgánicos, de manera, de manera sintética, entonces, nosotros pudimos obtener, minerales orgánicos, que eran más biodisponibles, para el animal, vieron que se, que les funcionaban, de mejor manera, que las fuentes inorgánicas, y bueno, pues también se empezaron a utilizar, algunas mezclas entre, minerales inorgánicos, y minerales orgánicos, para, para que el animal, pudiera desempeñar, de manera correcta, ahora, hablando un poco, sobre los minerales inorgánicos, estos normalmente, se presentan en formas de, sulfatos, óxidos, cloruros, estos minerales, tienen una alta solubilidad, hablando de la parte, de los sulfatos, si, si ellos tienen, una alta solubilidad, van a tener, una alta reactividad, ¿a qué se debe, que tengan una, alta solubilidad? Bueno, es que ellos tienen, enlaces iónicos, que son enlaces débiles, por así decirlo, por ejemplo, en un pH neutro, si les entra, por ejemplo, agua, van a entrar, en una solución, y se van a liberar, iones, de mineral, y van a estar haciendo, reacción, con otros componentes, del alimento, en este ejemplo, tenemos, una foto aquí, de, del sulfato de cobre, que es como se vería, ya de forma física, ahora, también tenemos, como otra fuente, los minerales orgánicos, estos son, llamados orgánicos, porque, el mineral, está ligado, a una molécula orgánica, ya puede ser, por ejemplo, un aminoácido, un complejo de aminoácidos, o una proteína, si, esa molécula, es una molécula orgánica, lo que le da su nombre, a mineral orgánico, estos minerales, tienen una baja solubilidad, y por ello, tienen una baja reactividad, esto se debe, a que tienen enlaces, covalentes, si, es como el famoso nombre, que le decimos, los minerales quelatados, que significa, que el mineral, está sujeto, por moléculas, orgánicas, y le da esa estabilidad, es como si nosotros, por ejemplo, agarramos una pelota, de basquetbol, con las dos manos, y la sujetáramos, muy fuerte, entonces, no se va a liberar, el mineral, hasta que, hasta que se rompa, ese enlace, y bueno, aquí, tenemos una foto, de un ejemplo, por ejemplo, es, proteínato de cobre, ahora, la tercera clasificación, también tenemos, los hidroximinerales, si, estos minerales, tienen una matriz, de cristal, ya definida, estos no pueden ser, llamados minerales orgánicos, porque, no tienen una molécula, orgánica, en su estructura, pero si tienen, características, muy similares, a los minerales orgánicos, por ejemplo, la baja solubilidad, o la baja reactividad, y esto se debe también, a que tienen, enlaces covalentes, como lo tienen, los minerales orgánicos, aquí tenemos un ejemplo, de, de una molécula, de cloruro, tribásico de cobre, que viene siendo, el hidroximineral de cobre, y vemos como, sus, sus moléculas, están unidas, por enlaces covalentes, y les da, esa estructura, de cristal, y esas características, muy similares, a los minerales orgánicos, y aquí, tenemos, este, una foto, de lo que vendría siendo, el hidroximineral, ahora, qué interacciones, pueden tener, las diferentes, fuentes de minerales, en el alimento, y qué consecuencias, también puede, puede traer, primero, es la solubilidad, sí, aquí, en la foto, de la izquierda, tenemos, de, del lado izquierdo, la parte del hidroximineral, al cobre, como vemos, se mantiene, su tamaño de partícula, y su uniformidad, pero si lo comparamos, con la foto, de aquí al lado, que es, sulfato de cobre, el sulfato de cobre, es higroscópico, entonces, qué quiere decir, que absorbe humedad, y el tamaño de partícula, va a variar, dependiendo, de cuánta humedad, haya, absorbido, y en la foto, de la derecha, tenemos igual, el hidroximineral, al cobre, y el sulfato de cobre, ambos, se pusieron, en, en agua, se dejaron, por 30 minutos, como podemos ver, el hidroximineral, se asienta, en el fondo, ya que el pH, del agua, es neutro, un pH 7, por lo que no va a entrar, en solución, pero, el sulfato de cobre, como tiene, una alta solubilidad, igual, en un pH 7, en el agua, perdón, completamente, está disuelto, lo que si, si nosotros vemos, aquí el mineral, tendría, iones libres, que empezarían, a reaccionar, con otros componentes, para buscar, estabilizarse, ahora, en el manejo, y mezclado, de nuestros alimentos, aquí podemos, ver una foto, a la izquierda, del sulfato de cobre, como en la foto anterior, que es higroscópico, y se ve, un tamaño de partícula, diferente, pues se forman, estos cristales, en el alimento, y nosotros, ya no vamos a tener, un alimento homogéneo, si, el mineral, ya no va a estar distribuido, de manera correcta, por lo que ciertas partes, van a estar, este, más cargadas con mineral, o menos cargadas con mineral, y luego aquí tenemos, en la derecha, una foto de, un alimento, formulado con hidroximineral, prácticamente, pues no se puede ver, así a simple vista, que quiere decir, que el tamaño de partícula, se mantiene, y esto tiene una distribución, más homogénea, en el alimento, por lo que nos va a dar, un alimento, más completo, para cualquier parte, del momento, de sirve, que les va a tocar, mejor a los animales, ahora, un nutriente, muy importante, que los minerales, reaccionan con el, es la vitamina E, aquí nosotros, tenemos una prueba, de, de dos alimentos, que la única diferencia, entre ellos, era que uno estaba, formulado con hidroximineral, y otro estaba, formulado con, con sulfato de cobre, y se prepararon, y se dejaron, durante 11 días, y al final, de esos 11 días, se evaluó, la cantidad, de, de alfato coferol, para ver las cantidades, de vitamina E, que quedaban, al final de la prueba, vimos, que hubo un 13% de diferencia, quiere decir, que el sulfato de cobre, al haber entrado en, al haberse, solubilizado, empezó a reaccionar, con la vitamina, y este se empezó a perder, entonces, ya no nomás, perdimos mineral, sino también empezamos a perder, vitaminas de nuestro alimento, por lo que ya, cuando nosotros lo formulamos, y se lo damos al animal, pues no vamos a tener, la misma calidad, ni la misma nutrición, con la que habíamos empezado, o con lo que habíamos, nosotros deseado, bueno, ahora, ¿qué interacción tienen los minerales, en el animal? ¿Sí? Entonces, aquí nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué estamos suplementando, a nuestros animales? Y en esta foto, podemos ver, una vaca, por ejemplo, va saliendo de la, de la sala de ordeño, y normalmente, bueno, ustedes saben, pasa por un baño de patas, con el fin de limpiarle las patas, y, que después, esto no nos vaya a dar problemas, de patas, de, 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 lo que nosotros, lo que nosotros, normalmente ponemos aquí, es, sulfato de cobre, porque tiene acción antimicrobiana, y antiséptica, y nos ayuda a limpiar, esas patas, para evitar patógenos, para evitar, infecciones, o para, evitar lesiones, más adelante, entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué nosotros, añadimos, un ingrediente, que es, antimicrobiano, para limpiar las patas, pero también lo agregamos, al alimento, especialmente, al alimento de un rumiante, así que, estos animales, bueno, dependen de sus microorganismos, en el rumen, para poder digerir, la, la fibra, ¿cuál es el daño, que causan los sulfatos? Bueno, ellos tienen alta reactividad, en el rumen, porque son altamente solubles, si, se disocian, y liberan iones de metal, estos iones de metal, al estar libres, en el rumen, pueden dañar considerablemente, a los microorganismos, entonces, si nosotros, reducimos, esa población, de microorganismos, bueno, nosotros vamos a, a tener una reducción, en la digestibilidad, de la fibra, detergente neutra, entonces, nuestro animal, ya no va a desempeñar, de manera correcta, aquí tenemos una prueba, que se hizo en 2019, que se utilizaron, novillos, lo que fue, lo que se hizo fue, con, este, unas fístulas, se les dieron unos, bolos, que contenían minerales, si, en este caso, en el del cobre, contenían 20 partes, por millón de mineral, ya fuera de, fuente hidroximineral, o de, o de sulfato de cobre, y se evaluó la cantidad, desde cuatro horas, antes de darle, el, el bolo, y a partir, de la, de la hora cero, por así decirlo, se empezó también, a medir, la cantidad de cobre soluble, que había en el rumen, entonces, aquí podemos ver, que, el grupo que tenía, sulfato de cobre, tiene, una mayor cantidad, de, de cobre soluble, en rumen, ¿qué quiere decir esto? que hay más cobre, expuesto, más, iones de, de cobre libres, que van a empezar a interactuar, con esos microorganismos, y pueden empezar a afectarlos, sí, pero como el hidroximineral, en este caso, no es soluble, en, en el rumen, bueno, entonces, no hay tanta cantidad de cobre, que no va a estar interactuando, con esos microorganismos, y de igual manera, lo vimos con, con el zinc, y con el, con el manganeso, si venía de una fuente, que fuera un sulfato, estos se solubilizan en rumen, y hay una cantidad, mayor, de mineral, libre, en el rumen. Ahora, ¿cómo es que funcionan, los minerales de alta solubilidad? Así, en un ejemplo muy sencillo, bueno, ellos interactúan, desde antes de entrar, al sistema digestivo del animal, como lo vimos en las fotos, de la, del alimento, o incluso cuando el animal, apenas los está consumiendo, estos empiezan a solubilizarse, rápidamente, sí, entonces, esos iones de cobre, van a tener un efecto antimicrobiano, también en rumen, y van a empezar, a afectar, los microorganismos, sí, entonces, esos minerales solubles, se empiezan a afectar, desde aquí, ya vamos perdiendo nutrientes, como el caso de la vitamina E, podemos empezar a afectar, el rumen, entonces, ya cuando empiezan a hacer, esos enlaces, son minerales, que ya no van a estar disponibles, sí, entonces, el animal, solo va a poder absorber, los minerales, que quedaron disponibles, va a absorber, una menor cantidad, con la que nosotros, habíamos formulado, y, lo que no se absorbió, se va a desechar, que esto también, tiene un problema, con el desecho, ambiental, de suelos, ahora, los minerales, de baja solubilidad, son inertes, en el alimento, y en el tracto digestivo superior, que quiere decir, que no se van a solubilizar, en el rumen, no van a interactuar, con nutrientes, no van a interactuar, con los microorganismos, sí, igual el mismo ejemplo, vemos que no interactuaron, se pierde menos mineral, este, entonces, hay más mineral disponible, para que el animal, lo pueda absorber, y es aquí, cuando el animal, sí lo puede aprovechar, no, el mineral, no le sirve al animal, hasta que entra, a torrente sanguínea, y entonces, una menor cantidad, de mineral, también, es excretada, ¿cómo, cómo afecta esto, ya en niveles, también de producción? Aquí se hicieron, unas pruebas, de, igual, comparando sulfatos, con hidroximinerales, aquí tenemos una dieta, a base de subproductos, que tenía un, 35% de forraje, y podemos ver, que hubo una diferencia, significativa, de 1.4 puntos, de digestibilidad, de una dieta a otra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, vimos, una dieta, a base de forraje, con el 65% de forraje, quiere decir esto, más fibra todavía, vimos que todavía, hubo un aumento, aún mayor, en los puntos, de digestibilidad, de, de la fibra, ¿sí? En este caso, casi 3 puntos porcentuales, y también tenemos, una dieta de ganado, aquí solo fue, el 50% de forraje, 50% de forraje, perdón, y también tenemos, una diferencia, de 3.4 puntos porcentuales, esto, ¿cómo lo podemos, traducir a, a niveles de producción? Bueno, hay otros estudios, que nos dicen, que por cada punto, de mejora, en la digestibilidad, de la fibra, es de 0.25, a 0.3 kilogramos, más de leche, ¿qué quiere decir? Si tomamos el ejemplo, de los tres puntos, de mejora, en la digestibilidad, bueno, 3 por los, 0.3 kilos, de leche que tenemos, vamos a tener, casi, 750 a 900 kilos, perdón, 750 gramos, a 900 gramos, más de leche adicional. Bueno, también esto, ¿cómo le afecta? Le afecta más que nada, en la producción, de ácidos grasos, ¿sí? Si nosotros, reducimos, la digestibilidad de la fibra, vamos a tener, una menor producción, de ácidos grasos. Aquí en esta prueba, tenemos un grupo control, y que esta es la producción, de ácidos grasos, y se le añadieron, a otros cuatro grupos, 30 partes por millón, de sulfato de zinc, 90 partes por millón, de sulfato de zinc, 30 de hidroximineral, y 90 de hidroximineral. Aquí podemos ver, que nosotros, al haber agregado, el sulfato, sí reducimos, la cantidad, de ácidos grasos, porque nosotros, tuvimos una intervención, por así decirlo, en los microorganismos, del rumen. Sí, pero, en el caso del hidroximineral, se mantiene esa producción, no significa, que vaya a mejorar, la producción, pero esto nos dice, que no estamos interactuando, de manera negativa, en el rumen, y podemos mantener, esa integridad, rumenal, y por ello, ayudar al animal, a desempeñar mejor. Ahora, también, tenemos algunas pruebas, de biodisponibilidad relativa, que se han evaluado, para ver, qué tanto mineral, el animal lo puede absorber, y qué tanto lo puede, aprovechar, y en este caso, por ejemplo, comparamos el sulfato de cobre, con el hidroximineral de cobre, y vimos que casi, casi el doble del mineral, lo pudo absorber el animal, en el caso del cobre, en ambos, se hizo una evaluación, en hígado, y en ambos, pues salió más alto, el hidroximineral, ahora, en la parte del zinc, igual, el sulfato de zinc, con el hidroximineral de zinc, también salió casi el doble, y esta prueba se hizo, evaluando lo que se añadió, en el alimento, más lo que se excretó, es lo que tenemos, como valor de retenido. Ahora, ¿por qué es importante, la biodisponibilidad? de los minerales, a mí me gusta comparar, la parte de la biodisponibilidad, como si comparáramos, un seguro de, de gastos médicos, o un seguro contra accidentes, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos, un nivel de suplementación, de minerales, ¿sí? Si nosotros lo hacemos, por ejemplo, de forma orgánica, vamos a tener, cierta pérdida, de mineral, que vendría siendo, esta barra, entonces, el animal tiene, cierto requerimiento nutricional, pero, ¿qué pasa cuando el animal, el animal entra, en estrés? Bueno, esa, ese requerimiento, se va a elevar, pero si nosotros, estamos perdiendo mineral, no vamos a tener, este, la cantidad necesaria, que el animal va a necesitar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos disponible, para su absorción, no va a llegar a ese requerimiento, entonces, el animal va a desempeñar, de manera negativa, entonces, ligándolo con el ejemplo, que les digo, con lo del, seguro de gastos médicos, es, nosotros lo tenemos ahí, pero en caso de un accidente, es cuando va, va a actuar, ¿verdad? Ojalá, no lo tengamos que utilizar, pero, sabemos que vamos a estar protegidos, y va a responder, de manera correcta, que vendría siendo el caso, ya cuando nosotros, añadimos minerales, de alta biodisponibilidad, tenemos el mismo nivel, de suplementación, ¿sí? El requerimiento nutricional, va a ser el mismo, si llega a entrar, a un requerimiento de estrés, bueno, vamos a tener mineral disponible, para su absorción, entonces el animal, puede aprovecharlo, y desempeñar de manera correcta, ahora, algo así, muy en resumen, de lo que vendrían siendo, las fuentes minerales, tenemos por ejemplo, las clasificaciones, ¿sí? El de oro orgánico, vendría siendo el sulfato de zinc, estos tienen una concentración, del 35.5, 36%, y quiere decir, que en 100 gramos, de sulfato de zinc, nosotros vamos a tener, 36 gramos de zinc, que a final de cuentas, nosotros es lo que nos interesa, ese mineral, si nosotros lo vemos, de la parte de un óxido de zinc, vamos a tener un 72%, que viene siendo, casi el doble de, de mineral, en la misma cantidad, también tenemos los orgánicos, que en este caso, por ejemplo, un complejo de aminoácidos, no específico, vamos a tener, un 12% de concentración, y el hidroximineral, que viene siendo, un 55% de concentración, entonces, los que vendrían siendo, más altos, serían el óxido de zinc, y el hidroximineral de zinc, ahora, estos, ¿qué tipo de enlace tienen? Si, el inorgánico, bueno, tiene un enlace iónico, como lo discutimos anteriormente, tiene un enlace débil, por lo que va a tener, una reactividad, alta solubilidad, y va a ser, eh, altamente reactivo, los inorgánicos, como por ejemplo, los, los óxidos, tienen enlaces muy fuertes, pero esto también puede ser, contraproducente, porque al tener una solubilidad, muy, muy baja, el animal tampoco lo puede aprovechar, no puede ser absorbido ese, ese mineral, y el orgánico tiene, igual, enlaces covalentes, que le van a dar, estabilidad, una baja solubilidad, y el animal lo va a poder aprovechar, de igual manera que el, el hidroximineral, ¿sí? Entonces, con algunos estudios, por ejemplo, de valor biológico relativo, si nosotros tomamos de referencia, el sulfato de zinc, este vendría siendo el, 100% disponible, por así decirlo, y lo comparamos a un celóxido, va a ser, mucho menos disponible, que el sulfato de zinc, por lo que les comentaba, de que era, tenía enlaces muy fuertes, y el animal no lo va a poder absorber, el, el orgánico, va a tener una mayor biodisponibilidad, de, comparada con el sulfato, y esto puede variar dependiendo, de, de qué tipo de mineral orgánico, estamos hablando, ¿verdad? Porque, como les comentaba anteriormente, hay diferentes, este, tipos de, de mineral, ya sea de un proteinato, ya sea de, algún complejo de aminoácidos, entonces, eso también determina la, la biodisponibilidad del mineral, y el hidroximineral, también dependiendo de qué caso, o de, de qué parámetro, estemos utilizándolo para medir, es lo que nos va a dar esa, biodisponibilidad, comparado con el, sulfato de zinc, y bueno, en cuanto al costo, podemos ver que el, el inorgánico, el sulfato de zinc, tiene un precio aproximado, de 55 pesos, un kilo de zinc, ¿sí? O sea, esto es, si yo quiero obtener, un kilo de, puro mineral zinc, si yo lo quiero obtener, de parte del sulfato de zinc, esto me va a costar a mí, ¿sí? si yo lo busco, de parte del óxido, bueno, va a ser más barato, porque es más concentrado, va a ser alrededor de unos 45 pesos, y los orgánicos, sabemos que desempeñan muy bien, y tienen muy bien, este, muy buenos resultados, pero el problema con los orgánicos, es que tienen una muy baja concentración, y tienen, este, un costo muy elevado, o sea, si nosotros queremos dar, la misma cantidad, de mineral, a través de un mineral orgánico, se nos va a elevar el costo, porque las cantidades, en las que viene concentrado, son muy bajas, y bueno, tenemos también el hidroximineral, que este tiene una muy buena concentración, tiene resultados muy buenos, tiene una alta biodisponibilidad, y el costo, sí es más elevado, que fuentes, que otras fuentes inorgánicas, pero no se nos va el costo tan elevado, si lo comparamos con, con un mineral orgánico, entonces, aquí este puede ser también, una ventaja, como, para ver, que otras opciones tenemos, para suplementar minerales, de alta biodisponibilidad, que nos ayuden, en el desempeño del animal, pero a un costo más, más rentable, y bueno, de mi parte, sería todo, quise ser un poco breve, con esta presentación, hay mucho material, y mucho tema de discusión, que nosotros podíamos compartir, pero bueno, por cuestiones de tiempo, espero, haber abarcado varios puntos, y, y que se les haya quedado claro, de cualquier manera, perdón, de cualquier manera, bueno, aquí les dejo mi contacto, si tienen alguna duda, no sé si haya tiempo, para preguntas Daniel. Sí, en realidad, nada más, hay un comentario, por parte del doctor, Fernando Feuchter, que dice que, muy didáctico, lógico, y convincente, en tu plática, solamente, hay que considerar, que también, el cobre, tiene un efecto residual, benéfico, en las excretas, y no solo, como contaminante del suelo, entonces, sería el único comentario, ingeniero, y procedemos, con la siguiente, y última plática, tenemos otra, por parte de, de Michael, de Michael Redman, pero creo que la dejaremos, para que la conteste, vía correo, ingeniero. Ok, perfecto, muchas gracias, entonces, estoy a sus órdenes. Listo, muchas gracias, pasamos a la última, presentación, que corre por parte de, Sonia Ibarra. Gracias, Bueno, presento a, a la médico, Sonia, ella realizó sus estudios, en la Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro, Unidad Laguna, obteniendo su título profesional, en el año 2009, y en la actualidad, es pasante de la Maestría en Ciencias, en Producción Agropecuaria. Durante los años, de 2010 al 2014, brindó sus servicios, a Celtic Holland, como asesor técnico, en 2014, ingresó a Traum Nutrition, como asesor técnico, en Crianza de Becerras, en la comarca Laguna, y a partir de 2019, a la fecha, se desempeña en el puesto de gerente, de servicios técnicos, en Crianza de Becerras. Doctor, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Bueno, antes de empezar, quiero agradecerles, su presencia, y espero que la plática, que les traigo, sea de su agrado, y podamos compartir, diferentes puntos de vista. como referencia, les quiero comentar que la Laguna, es la segunda cuenca lechera, más importante, de todo México, donde hay aproximadamente, 30,000 becerras, próximas productoras, de leche, perdón, y aquí quiero hacer mucho énfasis en esto, porque casi siempre, cuando se habla de una cuenca lechera, se habla acerca de, de números de vacas en producción, número de cabezas de ganado, pero si nos enfocamos en verdad, a la crianza de becerras, y le damos la importancia, que amerita, porque estas van a ser, nuestras próximas productoras, toda la alimentación, y todo el buen desempeño, que tengan, en la primera etapa de vida, se verá reflejado, en la lactancia que tengan, en su edad productiva, entonces, referente a la comarca lagunera, la mayoría de las, de las granjas lecheras, de aquí de la zona, empezaron como pequeños productores, eran negocios familiares, donde, no se medían, algunos parámetros, de crecimiento, de eficiencia, pero esto fue evolucionando, hasta encontrar, hasta llegar a la industria lechera, que hoy conocemos, y para mí, los principales factores, fueron la economía, la tecnología, y la investigación, si platicamos acerca de la economía, veremos, que el precio del litro, no se ha incrementado, de acuerdo, a los costos, que el ganadero tiene, para producirlo, y también, que se ha enfrentado, a los excedentes de leche, los cuales, tienen un, se pagan, a menor costo, de un litro normal, poniéndose, límites, la comercializadora, y el ganadero, se tiene que quedar, con bastante volumen de leche, el cual, destina, para la crianza de becerras, y también, se enfrentó, a que la comercializadora, ya no le compraba, la leche antibiótica, entonces, la leche, el excedente, y la leche antibiótica, pues, se destina, para las becerritas, y esta leche, sufre, un proceso, de pasteurización, pero, el ganadero, no, no toma en cuenta, perdón, el ganadero, no toma en cuenta, que la pasteurización, es un proceso, que no reduce, totalmente, la carga bacteriana, sino, solamente, la disminuye, entre mayor cantidad, de microorganismos, tenga la leche, mayor cantidad, de microorganismos, permanecerán, después, de la pasteurización, y estos, llegarán, al sistema digestivo, de las becerras, en la leche, que vamos a mandar, que mandamos, a pasteurizar, a pasteurizar, o que el ganadero, se quiere deshacer, de esa leche, encontramos, la buena, la mala, y la fea, en la buena, se puede encontrar, el exceso, de calostro, la leche, que tienen, en el primer día, casi siempre, la verdad, nos sobra, porque siempre, tratamos de darle, mayor volumen, de calostro, las becerritas, y la leche, de transición, que es la leche, del día 2, al día 4, que está, es rica, en sólidos, pero que, probablemente, por el arrastre, en la ordeña, se vaya, para un tanque, de leche de descarte, con la leche antibiótico, y la leche mala, y la fea, que no queremos, es la leche, con alto nivel, de células somáticas, leche de vaca, con mastitis, leche de vaca, que fueron tratadas, con antibióticos, recordemos, que el pasteurizador, no elimina, todas las bacterias, o patógenos, que hay en la leche, entonces, ¿qué queremos hacer, con esa leche? En verdad, consideran, que es bueno, mandar esa leche, a las becerritas, siendo que tiene, desechos, de los antibióticos, y gran carga, bacteriana, entonces, que deberíamos de hacer, con ella, y hablando, acerca de la investigación, hay muchos artículos, que han demostrado, que, a mayor ganancia, de peso, en la primera etapa, de la becerrita, mayor producción, de leche, en la primera lactancia, tendrá, aquí un ejemplo, la becerrita, aquí un ejemplo, si tomamos, el equipo, de tasa de crecimiento moderado, con el crecimiento bueno, ambos grupos, tienen un peso, en el nacimiento, de 40 kilos, y se hacen, los pesajes, a los 14 días, a los 35, a los 65, la ganancia de peso, al destete, los 63 días, en el moderado, está en 606, y en el bueno, está en 810, si analizamos, la diferencia, son 204 litros, 204 gramos, perdón, de diferencia, si lo multiplicamos, por los 4 litros, de ganancia, que se producirá, en la primera lactancia, nos dará, un total, de 816 litros, más, en la primera lactancia, si, para corroborar, estos datos, se han hecho varios análisis, aquí tengo las referencias, si observamos, en el morrison, no se obtuvo, ninguna ganancia, en los demás, varió, desde 2.1, hasta 10.5, se preguntarán, por qué, en el morrison, no se generó, ninguna diferencia, es porque, después de la, la crianza de cerras, con, con altos niveles, de materia seca, no se le dio, un seguimiento, post de estete, entonces, es muy importante, que si vamos, a hacer una inversión, en planes de alimentación, de la becerra, durante la crianza, no solamente, llegamos a esa etapa, sino que en verdad, le demos un seguimiento, y, analicemos, que fue una inversión, que debemos continuar, y como estos, los factores anteriores, han perjudicado, la, la, la crianza de becerros, o los planes de alimentación, o el manejo, que se le ha tenido, en los, en los cambios de alimentación, ha sufrido estos cambios, yo recuerdo, cuando salí de la universidad, no hace muchos años, visitaba a las crianzas, y se tenían, de alimentación, super austeros, se daban, dos litros en la mañana, y dos litros, en la tarde, más o menos, con una cantidad, de materia seca, de 125 gramos, dando total, de consumo diario, de materia seca, de 500 gramos, después de todos, los factores, que les comentaba, acerca del precio, de la leche, y el excedente, de esta, los ganaderos, destinaban leche, para las becerritas, y fueron aumentando, el volumen, rompiendo mitos, o paradigmas, empezaban a aumentar los litros, llegando a, a 750 gramos, de materia seca, diarios, entonces, vieron que, no nada más, se mantenía la becerrita, sino que se podía alimentar, y tener mejores ganancias, de peso, cuando se destinó, tanta leche, a las becerras, eh, vieron la oportunidad, de tener mejores, desempeños, entonces, ya desarrollaron, a sus becerritas, dándoles, aproximadamente, un kilo, de materia seca, diario, y con esto, se obtiene, aproximadamente, 800 gramos, de materia seca, ya si tú, quieres, en verdad, hacer, eh, una crianza, eficiente, y aprovechar, la inversión, que le hacen, todos los ganaderos, en, en la compra, del semen, porque la mayoría, de los ganaderos, toma mucho en cuenta, si el semen, tiene ciertas características, eh, como ubre, de producción, patas, y en verdad, le invierten mucho dinero, pero de nada, sirve esta inversión, si tú no le das, una buena nutrición, a tus becerras, durante su crecimiento, entonces, eh, ya con, eh, con un plan de alimentación, de leche pausterizada, más sustituto de leche, aumentando los sólidos, hasta llegar a un kilo, 200 de gramos, gramos de materia seca, diario, podemos obtener un kilo, de ganancia diario, a los 63 días, otro cambio, eh, que se realizó en las creencias, fue el utilizar herramientas diferentes, antes, eh, yo recuerdo, solamente, eh, era, darle el agua, el alimento, y pues, que se vaya, y ahora no, realmente, eh, se miden los, los parámetros, tanto de pesos, al nacimiento, se pueden, puede hacer, en algunos, este, establos al mes, a los 45 días, y a los dos meses, pero si tenemos el dato, de los dos meses, es suficiente, para determinar, si hemos tenido, una buena crianza, eh, también, se tomó, en cuenta mucho, la cantidad de sólidos, que tiene la leche, antes, realmente, no les importaba, eh, o no sabían, ni siquiera, cuánta cantidad de materia, se consumían las becerras, ahora, si se determina, si una leche, es de origen, eh, antibiótico, homostítico, los sólidos, son más bajos, que de una leche fluida, o de, o de tanque, variando hasta dos puntos, entonces, el ganadero, eh, analiza su leche, antes de, para, para, para ver cuántos nutrientes, le va a dar, a su, a su animal, a su, a su crianza, también, eh, se han utilizado mezcladoras, eh, más tecnificadas, ahí me tocó ver, que se hacía muy, muy rústicamente, eh, la mezcla, y ahora, el ganadero, si le invierte, trata de invertirle más, y trata de que sus becerras, eh, tengan el mejor desempeño, para una mejor lactancia, y la temperatura, también es súper importante, eh, la, la temperatura debe de estar, por encima de los 38 grados, para la, para darse la becerrita, si, esta temperatura es más baja, puede tener algunos trastornos digestivos, la becerra, entonces, en este conjunto de herramientas, ya es más normal, que se utilicen las crianzas, las instalaciones, también, hay diferentes tipos, de crianzas, ya sea con, eh, jaules de madera, con, eh, de, 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 de fierro, lámina, techos de lámina, techos de carrizo, el ganadero ha buscado opciones, para mejorar esto, bajar temperaturas, especialmente aquí en la comarca lagunera, que el clima es muy extremoso, o sea, podemos llegar, en la, en la, en la mañana, en la mañana de 17 grados, y en la tarde, en jaula, hasta 45, 48 grados, entonces, estos trastornos, si varían, afectan mucho a la PCR, y los parámetros, también, eh, se ha modificado mucho, y se han, eh, hecho más apretados, los, los parámetros, la mortalidad, en muchos de los crianzas, se maneja menos del, del 2%, hay, hay establos, donde se manejan, .5, si son establos, más tecnificados, que tienen mucho, mejor monitoreo, de su, morbilidad, y ellos tratan, de tener una eficiencia, de 1.4, a 1.6, como comentaba, Paul, no simplemente, es doblar el peso, de nacimiento, que era como, que el ganadero, era el, 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 el parámetro, que buscaba, si nace de 40, pues que, pese 80, al destete, ahora no, se busca que, que no nada más lo duplique, sino que tenga, una ganancia extra, para ser más productiva, y que pueda soportar, más el periodo de destete, y de cambio de, de jaula a corral, las ganancias de peso, eh, si observamos aquí, en esta tablita, se hacen monitoreos, de los, de los pesajes, y se busca, que el mayor porcentaje, del grupo destetado, esté por encima, de 800 gramos, de ganancia diaria, y que la altura, promedio, a la cadera, sea de 98 centímetros, aquí como podemos observar, el, el 80%, perdón, el 64.7%, está por encima, de 900 gramos, de ganancia diaria, en este establo, manejan, ese, ese, ese parámetro, en la mayoría, de los establos, que nosotros asesoramos, o que, eh, visitamos, buscamos, que sea arriba de 800 gramos, el, el 80%, y esto se logra, con planes de alimentación, más intensivos, y con volúmenes altos, también los, los ganaderos, se han preocupado, por realizar análisis, muestras de calostro, antes y después, de pausterizar, y al ofrecer, muestras de leche, antes, después, y al ofrecer, este, a las becerritas, aquí les muestro, el cuadrito, de las cuentas estándar, y las coliformes, leche cruda, leche pausterizada, calostro crudo, y calostro pausterizado, también se hace, un análisis de reflectometrías, en la mayoría, de las becerras, el parámetro, es de, que no sea mayor, de 5.7, y que no sea mayor, a 7, si tenemos un dato, que es mayor a 7, probablemente, no, es que la becerra, está deshidratada, no quiere decir, en la mayoría, de los casos, que la becerra, tenga muy buena, inmunidad, simplemente, no puede ser, que esté deshidratada, entonces, por eso, el rango, entre 5.7, proteína total en sangre, a 7%, en los animales enfermos, para determinar infecciones bacterianas, parasitarias, o virales, las muestras de sangre, para análisis de laboratorio, necropsias, y los análisis de contaminación del agua. ¿Y qué ha hecho Trabun Nutrition, para estar a la par, de la evolución, de las crianzas? Pues, ha implementado, un programa, que se llama Life Start, donde nos enfocamos, principalmente, en la edad temprana, de los animales, para el beneficio, en su edad productiva. Y Trabun Nutrition, se ha, se ha, aplicado, para obtener, mayor crecimiento, predestete, mayor crecimiento, este, en la base, a una mejor nutrición, a edad más temprana, mejor desarrollo, de los tejidos corporales, como paréntema, en la ubra, esqueleto, y órganos, mejor funcionalidad, del sistema inmunológico, y digestivo, ¿para qué? Para obtener, mayores ganancias, al ganadero, menos enfermedades, y menos mortalidad, en terneros, mayor crecimiento, predestete, mejor desarrollo, de la ubre, mayor producción, en la leche, expresión plena, del potencial genético, era lo que les comentaba, el ganadero, se enfoca mucho, en la, en las características, del semen, que va a comprar, para inseminar, a sus vaquillas, y si no le da un seguimiento, pues, la inversión que haga, será perdida. Y con esto, Tron Nutrition, ha implementado un proyecto, que ya tiene, varios años, que se llama, Doctoras Sprayfo, nosotros tenemos, el apoyo, de varias doctoras, en la zona de Aguascalientes, en la zona, en la zona de Aguascalientes, en la zona de Querétaro, y aquí, en la comarca lagunera, estamos tres doctoras, dando el servicio técnico, donde, nos, este, basamos principalmente, en analizar, el estado actual, del establo, establecer, y comprobar, los objetivos, del propietario, diagnosticar, y solucionar problemas, en el establo, validar, análisis, y resultados, y beneficios, del programa de alimentación, y seguimiento, fechas, actividades, y responsabilidades, esto a la par, del ganadero, viendo, las necesidades, que él tenga. Y aquí, les puedo mostrar algunos datos, que hemos obtenido, en la, en algunas secuencias que visitamos, en la granja número uno, se han hecho, varios, varios estudios, si observamos, en el, en el número uno, se han analizado 223 animales, con un plan de alimentación, de seis litros diarios, con 12.5 de materia seca, llegando, 750 kilogramos, de materia seca diaria, si observamos, arriba de 800 gramos, no hay nada, y el mayor espacio, lo lleva, las, las becerras, que tienen menor, a 500, a 600 gramos, de ganancia diaria, que es esto, después, de 600 a 700, 28%. En el segundo grupo, que se trató, o que, de animales que se analizaron, que fueron 541, se llevó 12 litros, de leche, con 10% de materia seca, logrando un kilo, 200 de materia seca diarios, si observamos en este grupo, solo el 22% alcanza 800 gramos, de ganancia diaria. Pero aquí no observamos, perdón, es muy bajo, la cantidad de animales, o de porcentaje, que estuvieron debajo de 600, ya aquí la media, está entre 700 y 800, y en el tercer grupo, donde se analizaron, 2,558 animales, donde tomaron 12 litros, con 15% de materia seca, llegando hasta un kilo 800, de materia seca diarios, observamos, que hay animales, que alcanzaron, el kilo de ganancia diaria, y el 58.7 está arriba, de 800 gramos, de ganancia diaria, si analizamos la tablita, que estábamos, que vimos, con las referencias, que hablaba, que por cada gramo, arriba de 600 gramos, de ganancia diaria, vas a obtener, 4 litros de leche, más, en la primera lactancia, si son 200 gramos, más, de ganancia, son 800 litros, más, de la primera lactancia, de ganancia, entonces, la inversión que tú hagas, agregando sólidos, en estos grupos, se paga automáticamente. en la granja número 2, hicimos, tres tratamientos, uno, con 1,318 animales, 120 gramos de sólidos, de gramos por litro, un promedio, de consumo de materia seca, de 600 gramos, un consumo total, en la lactancia, de 328 litros, con un consumo, de materia seca, de 39 kilos, en el tratamiento 2, que va a ser como el azul, el azul cielo, se analizaron, 1,350 animales, con 120 gramos de sólidos, un promedio de consumo, de materia seca, de 883, un consumo total, de la lactancia, de 482, y un consumo, de materia seca total, de 58, en el tratamiento 3, que es el azul, más, intenso, se analizaron, 993 animales, 150, con 150 gramos de sólidos, con un consumo total, de 1,200 kilos, y un consumo total, en la lactancia, de 482 litros, si se fijan, es la misma cantidad, de litros, que el de azul cielo, pero en el consumo total, de materia seca, varía, por la concentración, aquí es 120, y acá está 150, entonces, aquí es más cantidad, de materia seca, al final, aquí les demuestro, cómo se ve la distribución, el azul intenso, el azul cielo, y el verde, ¿sí? En el tratamiento 1, que es el tratamiento con menor cantidad, de consumo de materia seca, oscilan más o menos, entre los 300 a los 600, 700 gramos promedio, en el tratamiento 2, si lo analizamos, está de 600, hasta un kilo, kilo 100, en el tercer tratamiento, están de 600, a un kilo 200, hay becerritas, que presentamos, hasta un kilo 300, aquí les muestro la gráfica, de cómo se hizo la distribución, y aquí, los tratamientos, el porcentaje, de los animales, y aquí observamos, que en el tratamiento 2, el 62% está arriba, de 800 gramos, y en el tratamiento 3, con mayor consumo, de materia seca, está el 91% arriba, de 800 gramos, en muchos establos, que visitamos, ellos determinan, si los animales, que obtuvieron ganancias bajas, menores a 600 gramos, son viables, para seguir manteniéndolos, o para que se queden, en la crianza, depende mucho, del ganadero, pero si, como hay, una tasa alta, de reemplazos, en ocasiones, el ganadero, prefiere, sacrificarlos, para solo mantener, lo más eficiente, la comparación, si observamos, en la granja, número 1, el consumo, de materia seca, era de 1 kilo 200, y en la granja, número 2, también era 1 kilo 200, pero la ganancia, varió mucho, aquí en el 22%, obtuvo 800 gramos, de ganancia diaria, y aquí el 91%, se preguntarán, por qué, si tuvieron el mismo, consumo de materia seca, en toda la lactancia, el factor, fue el calostro, en la granja 1, solo daban, una sola toma, de calostro, y en la granja 2, daban 2 o 3 tomas, según la hora de nacido, de la becerra, pero para hacer mucho énfasis, en que es importante, como también lo comentó, el doctor Paul, las tomas de calostro, entre más calostro, tome la becerra, mayor posibilidades tiene, de ser saludable, y de ser más eficiente, en el establo 1, utilizaban el 50% de leche mastítica, también, y aumentaron de leche, hasta los 21 días de edad, y tuvieron más cantidad de calostro, en el establo 2, dan leche de línea, el aumento del volumen, de la leche, en los primeros 7 días, no se esperan, hasta los 21, si son 14 días, donde empiezan, a dar más volumen, y dan, de 3 a 4 tomas, de calostro. Si observamos las ganancias de peso, contra la producción de leche, en la primera lactancia, de la segunda granja, podemos observar, que las becerras que obtuvieron, 600 gramos de ganancia diaria, en la primera lactancia, tuvieron 10,400 litros, las de 700 se mantuvieron casi igual, pero ya cuando llegaron a 800 litros, 10,500 obtuvieron 100 litros más, en la primera lactancia, que los de 600. Las becerras que obtuvieron 900 gramos de ganancia diaria, produjeron 10,789 litros, 362 litros más, que las que obtuvieron 600. Las de 1 kilo de ganancia diaria, produjeron 11,202 litros, 775 litros más. Las de 1 kilo 200, 11,420 litros, 993 litros más. Y las pocas becerras que nos obtuvieron 1 kilo 300, estuvieron oscilando, más o menos en el rango de 1,200. No hubo gran diferencia, en las de 1,200 y 1,300. Pero si lo comparamos con las becerritas de 600, pues son casi 1,000 litros, más de ganancia diaria, en la primera lactancia. Entonces, por eso hacer mucho énfasis en que toda la inversión que se le haga en los primeros 60, 63 días de la becerrita, tanto de salud, nutrición, confort, mantenimiento, manejo, se va a reflejar en la primera lactancia. Y por mi parte es todo, espero que haya quedado claro. La verdad fue muy breve la presentación, por el tiempo, fue algo apresurado, pero espero que haya quedado todo claro. Muchas gracias, doctora. Creo que sí quedó todo bastante claro. Hay por ahí igual algunas cuestiones de preguntas y comentarios. De igual manera, no sé si se alcanza a apreciar muy bien, pero está el correo de la doctora, es sonia.rodriguez.com arroba traunutrition.com si quieren anotarlo y posteriormente contactarla, siéntanse libres de hacerlo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los asistentes. Les estaremos dando seguimiento a todas las preguntas por parte de los ponentes. Esperamos que estas hayan estado a la altura de sus expectativas y nos vemos en un siguiente webinar. Muchas gracias y que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.